¡Suscríbete al canal! 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 Todo listo para que se lance el primer penalti. Y ahí está, transforma el penalti. Pues le toca tirar, a ver qué se inventa. Para adentro, el tanto sube al marcador. Ahí está, centrado en el objetivo de marcar el penalti. Para adentro. Se aproxima el balón, parece que con frialdad. Para adentro, pum, directo, justo al centro. La pelota entra y acaba golpeando en la red. Momento de máxima concentración antes de lanzar. Marca el penalti con plena confianza. Se dispone a tirar el penalti. Un momento clave. Y el tiro entra por el centro. Todo listo ya para que ejecute su lanzamiento. Y el penalti termina entrando. Y lo para. Llegó la hora de la verdad. Si marca, se lleva en el partido. Para adentro. Y si este penalti le está la victoria. Era su momento y no lo ha fallado. ¡Qué fortaleza mental! 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 Gracias.